Para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número uno del altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, fue excarcelado del penal de Tamatán, en Ciudad Victoria. La movilización se dio poco antes de las 8 de la noche, cuando un convoy de patrullas compuesto por elementos de la Policía Federal y la estatal acreditable arribó al reclusorio, y en cuestión de minutos se llevaron al exgobernador Priista, versión que fue confirmada por las autoridades penitenciarias de Tamaulipas. El exmandatario tamaulipeco fue detenido en Ciudad Victoria en el mes de octubre del 2017, y enfrenta cargos en una corte federal del Distrito Sur de Texas en los Estados Unidos por delitos tales como Asociación Delictuosa y Lavado de Dinero, concediendo al gobierno mexicano su extradición a dicho país para que sea procesado. Aunado a esto, un juez de control dictó prisión preventiva de dos años contra Eugenio Hernández, debido a que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas reemputó cargos por enriquecimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al verse incrementado su patrimonio de manera injustificada. El Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, conocido como Almoloya, es considerado en la actualidad como la cárcel de mayor seguridad en México, con una capacidad para 724 prisioneros, y se ubica en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a unos 25 kilómetros de Toluca. En imágenes justicia conceden amparo a Yarrington por lavado de dinero en México justicia vinculan a proceso a Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas. Justicia niegan amparo contra extradición ex gobernador Eugenio Hernández. ¡Suscríbete al canal!